Hola gente, bienvenido. Hola, ¿qué pasó con Sasha? No, amigo, ella mañana hará un videoclip de la canción esa de... ¿Cómo es? La canción esa que tiene... Bueno, de esa canción que tiene ella, no me acuerdo cómo se me viene a la cabeza ahora, y se fue a dormir a su casa, porque yo grito como un degenerado toda la noche y pongo música, y se fue a dormir a su casa para estar bien descansada para su video de mañana, que es algo muy importante para ella, porque yo voy a estar todo el día streameando, porque como ayer no pude streamear, hoy voy a streamear el doble de lo que tendrá que ver, de lo que tendrá que streamear hoy. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Ganas de streamear me sobran, así que no pasa nada, muchachos. Todo bien.